Dejándome el alma triste y fría, volviendo a la soledad y al pensar cómo estará. No te puedo olvidar, tu ausencia es algo que me tiene herida, la noche es larga y mi cuerpo es grande. Y de amarte otra vez, como ya lo hice ayer. Hoy, sin ti, empiezo a recordar, empiezo a lamentarme, como ya lo hice ayer. Como ya lo hice ayer, ya no puedo reír. No sabes cuántos días te he llorado a no tenerte más entre mis camas. No puedes besar tu boca más, ni sentar tu fuego ya. Me quedo sin vivir así, tú no eras todo para mí. No quiero verte para verte de todo. Quiero llamarte y susurrarle que era como yo te quise ayer. Como ya lo hice ayer, ya no puedo reír. Hoy, sin ti, empiezo a recordar, empiezo a lamentarme. Ok, ahora estoy de la vida, como ya lo hice ayer. Cuando ya lo hice ayer, cuando ya lo hice ayer, salvaré